Oba, oba, oba Hoy te vuelvo a contar el secreto de la alegría Que nos hizo creer que los sueños son posibles Hoy te vuelvo a contar que Jesús cambia tu vida Te valorizará y va a curar tus heridas Vas a encontrar una vida diferente Amigos de verdad que te harán ir adelante Te lo digo una vez más, es en ti en quien creemos Esta es la F con Daú, levanta tus manos y canta Oba, oba, oba Oba, oba, oba Hoy te vuelvo a contar el secreto de la alegría Que nos hizo creer que los sueños son posibles Hoy te vuelvo a contar que Jesús cambia tu vida Te valorizará y va a curar tus heridas Vas a encontrar una vida diferente Amigos de verdad que te harán ir adelante Te lo digo una vez más, es en ti en quien creemos Esta es la F con Daú, levanta tus manos y canta Oba, 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 oba 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 Oba, oba, oba